Mucha gente de Chihuahua Es un cuaco colorado, el que a cantar me inspiró Allá en el bordo de Dumas, corriéndoles un primor El cantifla le llamaron, un caballo muy veloz Su dueño Chalito Orozco, le apuesta con devoción Porque es un hombre completo, de esos de mucho valor Y sé que en trescientas yardas, no respeta ni un cabrón Siempre llega el bandolero, sus trufos a festejar Rodeado de sus amigos, contento lo han de mirar En Cactus, Texas, señores Nadie se sabré rajar Ya en un hombre mexicano, de tierras desastebó El caballo americano, de los trajes triunfador Salten, si creen que las pueden La tierra la pongo yo Ya me despido de todos Un saludo a Satebo Gente de mero Chihuahua Que le sobra el corazón Es un buen cuaco el cantifla Con ese no arriesgo yo